...que ha desarrollado con tanta intensidad dan para un debate que obviamente no se va a agotar en esta instancia y esperamos que continúe, por lo menos en lo que hace este seminario, en los foros, que van a seguir abiertos aún cuando la actividad presencial termine en un rato más. Entonces invitamos a todos los que están conectados a que continúen porque los foros de discusión siguen abiertos. Antes de empezar con las preguntas... ...en el seminario. Bueno, han recibido más de 500 preguntas y hay participación activa de personas no solo en Latinoamérica sino también en Europa y África. Y en la tarde los tuits, solamente los tuits superaron los 500. O sea que bueno, estamos todos muy conectados y hay mucha actividad en este momento también. Bien, hay varias felicitaciones para Emilio, muchos saludos de diversos lugares, México, Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, por mencionar solo algunos. Y también varias preguntas que no sé si querés empezar a contestar directamente. Bueno, contestar son como provocaciones, preguntas todas ellas pertinentes y desafiantes. Hay dos, las dos primeras que creo que tienen que, si se relacionan y que me permiten también hacer una advertencia. Dice la primera, ¿cómo transitar en la construcción social del quehacer docente de verse como una actividad individual a un trabajo colectivo y colaborativo? ¿Y cómo conciliar el oficio docente? Dice otra persona de Argentina. Una pregunta del amigo mexicano Raúl Cisnero, la primera, la segunda de Olga Rosana Heredia Candioli, de Argentina. Dice, ¿cómo conciliar el oficio del docente con una gestión autoritaria? Con una gestión autoritaria. Las dos creo que se relacionan porque tienen que ver con la institución. Yo creo que por razones de especialización, por división del trabajo intelectual. Hacemos un seminario sobre docentes, ¿no es esto? Docente, formación docente, los valores del docente, salario del docente. Hacemos otro seminario sobre instituciones. No existe el docente sin la institución. También es una distinción analítica. Pero yo creo que el punto de vista relacional es muy importante. Si no, cargamos todas las tintas sobre el docente. Ahora somos subjetivistas acá. Estamos obligados a ser subjetivistas porque hablamos del maestro. Pero el quehacer de docente, el oficio docente, se desarrolla en un contexto institucional. Ese mismo maestro a la mañana que va a una institución rica, no hace las mismas cosas a la tarde que donde va a una institución pobre. Entonces, para descargar la cosa sobre el docente y la responsabilidad del docente, yo creo que es importante incorporar la dimensión esta, que es institucional, estructural. No hay ningún agente social que actúe en el vacío. Actuamos en la familia, en la fábrica, en la oficina, en el barrio, en el partido. Necesitamos reglas y recursos para actuar. Necesitamos estructura. Eso es estructura. Reglas y recursos. Que limitan, pero facilitan la acción, como dice Anthony Giddens. Entonces, pensamos al docente como en el héroe solitario. Es como un médico que viene de Harvard, ahora que está de moda Harvard. Que no viene de la matanza, viene de Harvard. Que viene de Harvard. Y lo mandamos a un hospital donde no hay ni gasa, ni pensar de un tomógrafo computado. Obviamente, su quehacer no depende solo de su voluntad, de sus valores, de sus competencias. O sea, hay que formarlo. También hay que proveerle un contexto institucional. Hay que enriquecer las competencias del oficio docente y al mismo tiempo hay que enriquecer las instituciones. No podemos tener docentes modernos en instituciones autoritarias. Es una contradicción. Tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay que calificar, enriquecer el acervo de conocimiento a mano de los docentes. Me gusta esa expresión, acervo de conocimiento a mano. La mochila de conocimiento que tiene. Incluso en la mochila hay que incorporar también ciertos valores éticos. Son muy importantes. Eso es lo que yo rescato de la vieja idea de vocación. Esta cosa, idea de compromiso ético con el otro. El natismo, que es una de las dimensiones de la vocación. El desinterés, la gratuidad, la entrega, el sacrificio, el heroísmo, el madreteresismo, como solemos decir algunos, preferiría dejarlo de lado. Pero esta componente ético-moral, el compromiso con el otro, me interesa tu felicidad. Esto es importante. Viene con el paquete de la vocación. Esto lo rescato. Eso también tiene que estar en la mochila del maestro. Pero además tiene que ver, ese maestro con esa buena mochila, tiene que estar en un contexto rico. Instituciones con conducción, desde la infraestructura física, recursos didácticos, recursos organizacionales, división del trabajo, liderazgo del director. No somos, no existe el sujeto, el sujeto está siempre situado. Por eso digo, a la mañana en la escuela privada hacemos una cosa. A la tarde, el mismo tipo con los mismos valores, las mismas competencias, los mismos conocimientos, hace otra cosa. Entonces, maestros e instituciones. Tratemos de superar estas especializaciones. Hay especialistas en instituciones y especialistas en maestros. Bueno, así viene la división del trabajo en el campo intelectual. ¿Cuáles son las incompetencias del maestro? ¿Su pérdida de autoridad pedagógica o todos los cambios sociales que desafían su identidad y función social? La pregunta de la amiga mexicana, María Trinidad López Lara. Bueno, yo creo que el tema de la autoridad es un tema estratégico, fundamental. Es una de las cualidades que tiene que tener el maestro. No sé cómo la miden los evaluadores, la autoridad. Hay algunos que creen que todo se puede medir, ¿eh? Los psicólogos sociales especialmente tienen instrumentos para medir todo. Pero bueno, la autoridad. La autoridad, pues, es fundamental. La autoridad es un requisito de toda acción pedagógica. En cualquiera de estos oficios de prestación de servicios personales, la autoridad del médico también es importante. La autoridad entendía técnicamente como crédito, creencia, reconocimiento. Si ustedes a mí no me dan el mínimo crédito, todo lo que yo diga es totalmente indiferente para ustedes. No deja ninguna huella. Si usted no cree en su médico, mejor deje de ir a ese médico. Si usted no cree en su maestro, mejor cambie de maestro. Váyase, no pierda el tiempo. O sea, ahora, ¿cómo generar esta autoridad? Yo creo que es uno de los grandes desafíos. Que se asocia, ojo, que la autoridad tiene efectos sobre el aprendizaje. Tiene efectos sobre la construcción del orden democrático en las instituciones. La autoridad tiene efectos sobre la necesaria generación del interés y demanda de conocimiento por parte de los alumnos. Que no se puede dar por descontado que los alumnos quieren aprender lo que uno les tiene que enseñar. Ahora, ¿cómo hace un maestro sin autoridad para generar interés? Incluso para generar pasión, que sería lo ideal desde el punto de vista pedagógico. Uno aprende aquello que lo apasiona, lo que le interesa, no apasiona, no lo aprende. Ahora, un maestro democrático debe ser capaz de generarle interés. Para eso necesita autoridad. Ahora, ¿cómo se genera esa autoridad? La autoridad tiene condiciones individuales. Uno, cada uno, tiene que crear y recrear las condiciones de su propia autoridad de reconocimiento, pero al mismo tiempo también es delegada por la institución a la que pertenece. Hay individuos que se prestigian participando en instituciones prestigiosas. Y hay individuos prestigiosos que prestigian a las instituciones en las que se integran. Pero siempre hay una dialéctica entre lo generado por el sujeto, por el agente social, que genera la autoridad, y en otras partes delegada. Si a mí el IPE no me invitaba acá, si la directora del IPE no me invita, y le agradezco la invitación de mi amiga Margarita, de paso ahora, fui un maleducado a no hacerlo al principio, si no estuviera en este lugar, en esta posición, en esta institución, que tiene su prestigio, lo que yo diga desde este lugar es distinto si lo digo de otro lugar, menos prestigioso, ¿se entiende? Pero también cada uno tiene su prestigio, tiene que crear las condiciones de su prestigio. Entonces yo creo que hay en gran parte la autoridad del maestro, para mí no es un objeto de política independiente. Para mí la autoridad es un derivado. Si un maestro está calificado, se ha profesionalizado, es competente, es virtuoso. La autoridad se nos dará por añadidura. Es como el prestigio social, que sería la autoridad en el campo social más general. Algunos creen que se puede lograr la autoridad y el prestigio social por decreto, como hicieron en la Comunidad de Madrid y en España, donde crearon un decreto donde se proclama que el docente es una autoridad pública. De manera tal, si uno ofende a un docente, es como ofender a un policía. Así que si alguien se quiere descargar su rabia, mejor descárguese con un vecino que no es ni policía ni docente, porque las consecuencias pueden ser más peligrosas si usted insulta a un maestro que a un vecino. Aquí, Emilio, tengo un comentario y una pregunta de alguien de aquí del auditorio. Te escucho. El comentario, en primer lugar, es de Jorge Rivera, de Costa Rica. La capacidad comunicativa como principal característica de la virtuosidad parece clara cuando el docente es un catedrático que enseña y es fuente de conocimiento. Los chicos hoy aprenden de manera diferente por efecto de la accesibilidad múltiple a la información y los conocimientos. Para eso la capacidad comunicativa tal vez no alcance. ¿Qué otra característica destacarías para la virtuosidad requerida al docente por la sociedad del conocimiento? No, yo decía que había muchas cualidades, uno quería agregarla a la lista, quería enfatizar una. Comunicativa no en el sentido discursiva, catedrática, ex-catedra, digamos así. La comunicación se recurre entre amigos, entre el cambio de mensajes. Actuamos, mediante qué trabaja el maestro, a través de la comunicación. Como el político, ¿qué hace el político? Comunica, hace cosas con palabras. El lenguaje tiene una virtud performativa. El lenguaje que usa el maestro cuando tiene autoridad es un lenguaje que es capaz de realizar aquello que enuncia. Eso es lenguaje performativo. No, obviamente que hay muchas otras cualidades. Yo decía, yo podría meterme en algunas cosas, en lo que es necesario que el maestro sepa, por ejemplo. No quiero agregarle otro contenido a los programas de formación docente, pero creo que hay una cuestión que me parece fundamental y que lo veo con cierto déficit en Argentina. No soy un experto en programas de formación, pero creo que a las viejas psicologías de la educación, que es muy importante conocerla, hay que agregar la cultura, sociología, cultura, antropología. Tiene que conocer al alumno como un agente social. Yo creo que los alumnos, los jóvenes, los alumnos y los adolescentes son muy desconocidos por los docentes. Hoy un docente tiene que ser experto en niños, en niñas y en adolescentes. En sentido literal, debe conocer a estas categorías sociales que son relativamente novedosas y que cambian permanentemente, diversificadas. No existe la juventud ni la adolescencia. Hay juventudes y adolescencias. Y hay producción intelectual ya sobre las juventudes y las adolescencias. Hay gente que se dedica a eso, a estudiar a los jóvenes y adolescentes. Los conocen mejor los publicistas, los que hacen la publicidad capitalista, más que los docentes. Nosotros trabajamos con niños y adolescentes. Y aquí también recurro al resultado de nuestro programa de investigación que desarrollamos en el IPE desde el año 2000. En la encuesta que aplicamos en cinco países de América Latina, les preguntamos a los docentes qué opinaban de los valores de los jóvenes de hoy. Quiero una manera de reconstruir un poco el imaginario del adulto docente acerca de qué pina de la juventud. Y la visión que aparece es una visión extremadamente crítica en la mayoría de los docentes latinoamericanos. Curiosamente, sistemáticamente con porcentajes parecidos en los cinco países. México, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil. Un poquito menos crítica en Brasil. Si tenemos una imagen de la juventud, como la juventud perdida. Pero yo creo que es fruto del desconocimiento. Si conociéramos mejor a estos agentes, conocerlos en el sentido de conocer cuáles son sus lenguajes, sus gustos, sus preferencias, sus angustias, sus temores, sus fantasías, sus consumos culturales. Eso tendría que estar formando parte de la competencia del maestro. Y eso sí que sería una fuente de generación de autoridad. Conocer, reconocer y respetar cómo son estos chicos. Y no pensar en ese alumno ideal que existió solamente en la cabeza de los docentes. El alumno bien hechecito, que decían los mexicanos. Yo creo que una parte, una competencia que veo como débil, relativamente ausente, estoy todo relativo en este mundo, sería el conocimiento acerca de quiénes son esas nuevas generaciones que tienen sentada ahí enfrente, con los cuales él interactúa en forma sistemática, intensa, durante horas y horas y años. Creo que esto es muy importante. Competencias sociales, competencias éticas, hay muchas competencias, pero yo creo que la comunicación es fundamental. La comunicación, el entenderse. Santander, como dicen los franceses, Santander tiene una doble acepción. Escucharse, saber escuchar al otro. Y Santander significa también ponerse de acuerdo. El ponerse de acuerdo supone comunicación, capacidad de comunicación, comprender al otro, comprender los mensajes del otro. Hacerse entender es fundamental. Para organizar el trabajo, para gerenciar. El docente es una especie de administrador de recursos, constructor de oportunidades de aprendizaje de las nuevas generaciones. Va mucho más allá del manual y de los ejercicios y de las clases teóricas. Es un movilizador de recursos y un dosificador de estos recursos en función de las características particulares que tienen sus alumnos, lo cual supone un conocimiento de estos alumnos. Interesante de esta manera tu pregunta, amigo. ¿Qué factores creen que están asociados al hecho de considerar como un problema la formación docente actual? ¿Qué factores creen que están asociados al hecho de considerar como un problema la formación docente actual? Que no se sienta en la escuela. Entonces yo creo que esta repercusión inmediata que tienen todos los cambios sociales, desde el crecimiento, decrecimiento, crisis económica, desempleo, cambio en los medios masivos de comunicación, cambio en la familia, cambio en las relaciones de poder entre los géneros, cambio en las relaciones de poder entre los géneros, entre los edades, perdón, entre los géneros que han sido grandes, transformación en los últimos años, relaciones entre hombres y mujeres, relaciones entre chicos y grandes en las sociedades contemporáneas. Ha producido una... Tiene impactos inmediatos y radicales en el aula. Algunos dicen, inspirándome en el antropólogo Marche Oye, él decía que nosotros... Analógicamente, replico lo que él dice respecto a las ciencias sociales. Él decía que las ciencias sociales son ciencias particularmente complejas en relación con las ciencias naturales, porque en las ciencias sociales a nosotros nos cambian los objetos. Y yo digo que a los maestros le cambian los problemas radicalmente. Fíjese, cambia el conocimiento, cambian las tecnologías de la comunicación, cambian los alumnos, en forma acelerada. Entonces no hay formación inicial que aguante. La novedad de la renovación permanente y variedad de problemas que tienen que enfrentar y resolver los problemas en las aulas son imprevisibles. Es difícil que un plan de formación pueda prever todos los problemas que se van presentando como resultado de todas estas grandes transformaciones sociales. Por eso lo mejor para la formación docente sería una formación general. Yo suelo decir de una manera un poco provocadora. ¿Qué maestros necesitamos? Necesitamos maestros cultos. No maestros con recetas, maestros cultos. Que todos sean capaces de esa improvisación virtuosa que hace el que sabe jazz. El que sabe música improvisa. Crea, crea sobre la marcha. Pero no crea de la nada. Crea porque tiene un capital atrás de aprendizajes básicos y fundamentales. Entonces no existe el arte de inventar. Pero creo que si uno tiene una sólida formación general, tiene capacidad de definir problemas nuevos, tiene capacidad de inventar, de armar estrategias, de adecuar herramientas. Como hacen muchas veces los artesanos. Los artesanos no es que tienen la herramienta hecha. Usted va a ver un zapatero por ahí, va a ver qué tipo de martillo usa él. Agarra el martillo, lo tiene, no sé, le mete una tela en el mango porque de esa manera los tiene más agarraditos, le evita sacarle callos. Él cada uno arregla la herramienta. Que tenga esta capacidad de producir, adecuar herramientas, inventar herramientas, definir nuevos problemas. No es un recetario. Es un, digamos, que tiene que tener una especie de mochila de conocimiento sólido que le permita esta improvisación virtuosa. Esta innovación permanente. Entonces más sólido es su conformación inicial, más capacidad tendrá de inventar igual que el virtuoso del jazz. Quizás eso responde un poco a esta otra pregunta de la audiencia. O sea, cómo distingue entre saber y conocimiento, si es que hay una diferencia. Bueno, algunos distinguen conocimiento. ¿Cómo es esa distinción de... No me acuerdo ni de quién era. Mi memoria me falla. Sabiduría, conocimiento, información. La información está democratizada, digamos. El conocimiento es la capacidad de los sentidos y información. La sabiduría se asocia con el saber vivir. Ahí incorporamos la dimensión ética. ¿Qué es la buena vida? Alguien que sabe vivir es un sabio. Bueno, el que sabe, sabe dar... El que tiene conocimiento puede darle sentido a la información. ¿Por qué llueve? ¿Por qué? La información es el movimiento de la bolsa. Ahora, darle sentido a los movimientos de la bolsa, sube y baja de la bolsa europea, supone conocimiento. Supone una categoría. Categorías de percepción, de entendimiento que le da sentido a la información. Entonces, estamos sobreinformados, estamos sub... La información se democratiza, pero es totalmente inocua si el que se enfrenta con la información no tiene las categorías de percepción y apreciación de esa información. Yo confieso que puedo darle sentido a una parte pequeñita de la información que atrae cada día un diario argentino. Y si pienso en la información que está disponible en la red... Ahora, ¿qué capacidad tenemos de dar sentido a la información? A eso necesitamos conocimiento. Y de eso se ocupa la escuela y el maestro. De desarrollar conocimiento incorporado. Bach, Mozart ya está democratizado. Todo el mundo con un dólar puede llegar a Mozart, bajar la música de Mozart y de Bach. Ahora, ¿cuántos tienen a Mozart y a Bach incorporado en su cabeza? ¿Cuántos tienen la capacidad de apreciar? Los libros están... La Biblioteca Universal ya está en Internet, en la web. Esa está democratizada. Algunos dicen que el conocimiento se democratizó. Eso es falso. El conocimiento está cada vez más monopolizado y concentrado. Aunque la información y el conocimiento objetivado, hecho cosas, recetas, métodos, libros, está al alcance de todo el mundo. Ese conocimiento se puede repartir. Acá un ministro repartía libros. La competencia lectora no se puede repartir. Esto es lo complejo de la tarea del maestro. Ese conocimiento objetivado tiene que transformarse en conocimiento incorporado. En saber hacer en las personas. Literalmente en el cuerpo de las personas. Ese es el gran desafío de los maestros. Y como dijimos antes, todo lo que sucede en la sociedad se siente en la escuela. Los cambios sociales son cada vez más acelerados. Entonces no hay formación básica que pueda seguir el ritmo... Formación inicial docente que pueda responder al grueso de las demandas. Entonces es lo mejor. Quizás en estas condiciones es una sólida formación general. Necesitamos maestros cultos, repito. Bueno, yo creo que acá es más o menos la misma pregunta. Es la misma reflexión. Solo te la pasé para... Pero creo que hay más, muchas más preguntas. Les agradezco por supuesto a todos los que se han sentido movilizados y han hecho contribuciones y preguntas y han participado y han contribuido a la performance. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, damos por finalizada la actividad aquí en el Auditorio del Malva. Como dije antes, los foros de discusión continúan para que todos y todas sigan participando. Hasta el día de mañana.